Hola chicas, en esta ocasión les traigo la receta de la abuela del agua de arroz. Empecemos con las propiedades. Primero debes saber que el agua de arroz es antiinflamatoria y tonificante. Es un poderosísimo blanqueador de manchas porque contiene antioxidantes, tiene vitaminas y tiene minerales. Por eso es que mejora la apariencia de los poros, aporta brillos, suaviza el cutis, además que combate los signos de envejecimiento como las líneas de expresión, las arrugas y la flacidez. Y encima hidrata, matifica y alivia la irritación, o sea que está recontra completo. Para prepararla vas a necesitar un bowl, media taza de arroz blanco y una tacita con agua. Bueno, aquí ya tengo mis materiales, el arroz, el vaso con agua y tengo mi bowl. Lo que vamos a hacer es vertir el arroz en el bowl. Luego echamos el agüita, el vaso con agua. Y luego vamos a empezar a masajear el arroz hasta que salga y se desprenda todas sus propiedades. Se empiezan a desprender y a quedar en el agua. Lo mejor es dejar reposar por 30 minutos. Una vez transcurridos los 30 minutos, vamos a proceder a colarlo. Y listo. Ahora vamos con algunas recomendaciones. Van a usarla como tónico facial, especialmente en todas aquellas áreas que están hiperpigmentadas. También puedes hacer enjuagues con el líquido en toda la cara al final de tu rutina de belleza. En cuanto al almacenaje, vierten esa agua de arroz en un frasco y lo tapan. Luego lo meten a la refrigeradora. Traten de no exponerlo al sol, ni a la humedad, ni a la luz porque se malogra. Y en cuanto al vencimiento, este solamente dura de 5 a 7 días como máximo. Y ahí la tienen, chicas. Espero que la disfruten y la pongan en práctica. Les mando un besote. Les mando un besote.